Tú la pagarás Yo te di mi vida, te di mi querer Sin embargo un día te fuiste con él Fugaste tu partida y mi alma está herida Eres una mujer muy mal agradecida No guardo rencor por lo que me has hecho Pero tú ante Dios pagarás por ello Tú la pagarás Tú la pagarás Tú la pagarás En la vida Tú la pagarás Perdida Estando a mi lado fingí hacerme amor Pero era burlado con tu desamor Corazón de acero es lo que tú eres Pasarás la vida burlando a tus quereres Y más tarde vas a llorar, estás arrepentida Demasiado tarde será, serás una perdida Tú la pagarás, tú la pagarás Tú la pagarás en la vida, tú la pagarás Tú la pagarás, tú la pagarás Tú la pagarás en la vida, tú la pagarás La vas a pagar, tú la pagarás en la vida, 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 tú la Pero tú te burlabas de mí La vas a pagar, la vas a pagar Llorarás triste, arrepentida Porque tú luego serás una perdida Esta es la fuerza de los titanes Tú, 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 tú la pagarás La pagarás Tú, 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 la vas a pagar Malagradecida La pagarás Eres una perdida La pagarás Jugaste con mi vida La pagarás Llorarás, llorarás La pagarás Tú, 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 tú La pagarás Gracias por ver el video